16.31 para este domingo 14 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.co Y muy atentos, Dorado Noche, ganadores, su número 59015901. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerda que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz noche.